Cámara, ya estamos. Me iba a quedar con la canción, pero no, perdemos mucho tiempo. Está Lisa con nosotros. Lisa, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, chicos. Muy bien, muy bien. Con calor. Esperando la lluvia hace tres semanas, pero bien. ¿Viste? Acá recién me vinieron a pegar dentro del estudio porque yo dije que hoy llovía y no pasó nada. Pero yo no tengo la culpa. No, no. Es todo un tema. De hecho, dicen que se pasa para el fin de semana. Y como puede ser que se pase por el fin de semana esta lluvia, traje un montón de récords distintas para, si pinta quedarse en casa, Netflix, Amazon o lo que sea, tengan varias opciones. Qué bueno. Yo antes de que empieces tu columna, lo tengo que hacer al aire. A ver. Te voy a agradecer porque la semana pasada vos fuiste la que me pasó toda la info de lo que hablamos. Ay, bueno, no. Gracias a vos. Gracias a vos por usar el material. No, la semana pasada fue jodida. No llegué a hacer la columna. Me dolía en el alma, pero bueno. Quería que llegara aunque sea la data. Llegó. Y gracias a vos por tomar el mando. No, llegó. Y es que, no. Viste cuando no te sentís cómodo porque sentís que no es tu lugar. Y yo decía, estoy diciendo esto y esto no es mi lugar. Decía, pero bueno, lo pudimos surfear y esperar a este jueves a que aparezcas de nuevo vos. A que aparezcas, no. A que llegues de nuevo vos. Dale. No, muchas gracias. Esto es un equipo. O sea, nadie ocupa el lugar de nadie. Esto es un equipo y nos ayudamos como podemos. Y a veces, bueno, también somos humanos. Nos pueden pasar cosas que no llegamos. Pero está buenísimo eso. Tener la contención de un equipo que sabés que si no llegás, el otro sale por vos. Así que muy, muy contento. Siempre. Espero que en algún momento te animes. Y cuando yo no esté, conduzcas el programa. Con Manu, los dos. Es muchísimo. No, hay que animarse. Hay que animarse. Bueno, muchísimas gracias por confiar. No, por ahora seguimos con la columna que ya es un montón. Porque ya laburo nueve horas por día y tengo dos laburos. Así que vamos a agarrar lo que podemos manejar por ahora. Bueno, ¿y qué traes para el fin? ¿Documentales? ¿Realities? ¿Vemos cuánto tiempo tenemos y a qué? Llegamos a repasar. ¿Te parece? Dale. ¿Querés empezar por los documentales? No. ¡No! Me cortó el rostro. Porque, no, no, voy a arrancar con el que me parece por ahí el estreno más importante. Vamos a ver con el de importancia, ¿vale? Dale. ¿Importante? Para mí, pero todavía no lo pude terminar de ver. De hecho, no pude ver. Me quedé dormida ayer. Es una miniserie de ocho episodios que se estrenó en el día de ayer por la plataforma Apple TV+. Esta plataforma tiene una particularidad. Está en Argentina, sí, es muy cara y es como que no es tan accesible para toda la gente. Y no tiene tanto contenido como, obviamente, Netflix, Amazon y otras que están hace mucho más tiempo. Pero, lo que tiene Apple es que, al igual que con sus productos de tecnología, cuando se mete a hacer una producción, le mete todo. Todo. Mucha guita, muchas estrellas, directores de renombre. Y esto no es la excepción. La miniserie se llama Extrapoblaciones. Extrapoblaciones. ¿Y de qué va? Bueno, es una miniserie que presenta un futuro cercano donde los efectos desastrosos del cambio climático se fueron integrando en nuestra vida cotidiana. Ya estamos sintiendo un poquito de eso estas últimas semanas. Sí. Pero, si nos empezamos a correr al futuro, en dos, tres, cuatro, cinco, seis décadas, obviamente, va a ser mucho peor que lo que estamos viendo ahora, que son olas de calor súper extensas. Tuvimos nueve en total hasta ahora. Esto quiere decir que, bueno, que el cambio climático termina afectando en este futuro cercano a nuestro día a día, incluyendo nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra fe y nuestras decisiones. Entonces, ¿quién está detrás de esta serie? Es un señor que se llama Scott Zeta Burns, que es un director que estuvo detrás de la película Contagio. No sé si les suena. Sí, sí. Es una peli que se puso muy de moda durante la pandemia porque, de alguna forma, como que predecía una pandemia muy similar y las distintas etapas que fuimos atravesando, incluyendo el aislamiento y demás. Entonces, bueno, ahora aborda otro tema que es también bastante complejo en nuestra realidad y se empieza a decir, bueno, a ver, ¿va a predecir de nuevo lo que va a pasar con el cambio climático o no? Es una forma también de, obviamente, bajar línea y apelar a que la sociedad empiece a tomar noción de lo grave de lo que estamos haciendo con el impacto al planeta. Y, bueno, va a ser muy difícil revertir. El formato de esta serie también lo que tiene de bueno es que son ocho episodios, ocho historias distintas, ¿sí? Y se van a ir conectando con este nexo del cambio climático. Estas historias también van a ir saltando de década a década. Las historias que vamos a ver están en un marco de 30 años en el futuro que, bueno, va a arrancar en 2040 y así sucesivamente, ¿sí? Y vamos a ver también eso, cómo va progresando este cambio climático y distintos, cómo va afectando distintos aspectos de la vida. Y, bueno, acá vamos con el plato fuerte porque ¿quiénes labura esta serie? Yo te dije de que Apple pone, cuando se pone, se pone. Pone la tarasca cuando hay que ponerla. Pone la tarasca con todo, sí. Y se nota que puso unos buenos billetes porque actúan Meryl Streep, Tobey Maguire, que es el de Spider-Man de las primeras tres películas. Está Marion Cotilar, que también es una actriz que estuvo, hizo de Edith Piaf, creo que ganó un montón de premios por su interpretación y estuvo también en Contagio. Está Matthew Rhys, Edward Norton, Kit Harington, que es un actor de Game of Thrones. Sienna Miller, Eiza González, Michael Gandolfini, Diane Lane, Katie Russell, Gemma Chance. Bueno, y sigue la lista larga. Hay un par que no le suena tal vez el nombre, pero de cara estoy segura que lo tienen. Por ejemplo, también está Ross de Fren, está David Schwimmer actuando. Sí, 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 la conozco, conozco. Así que, nada, me parece que es uno de los pesos pesados de Apple, no solo de este mes, sino probablemente del año, por el tema, por el nivel de producción, los actores que están involucrados. Y la persona que está detrás de esta miniserie me parece que está bastante interesante. Como les contaba al comienzo, Apple TV es un servicio de streaming que no todo el mundo tiene, pero los tres primeros episodios ya los pueden encontrar por ahí. Se estrenó ayer y los cinco restantes se van a ir estrenando semanalmente. Perfecto. Te hago una consulta antes de seguir con lo que tenés. Dale. El otro día estábamos hablando acá, porque justo hablaste del tema de la pandemia, de predecir la hora del cambio climático. ¿Vos creés? Ah, porque traía colación esto que nosotros hablábamos que hay algunos años atrás que ya se hablaba y se mostraba una pandemia. ¿Vos cómo venís con eso? ¿Crees? ¿No creés nada? ¿Crees a medias? De si creo, me estás preguntando en términos conspirativos. Claro, como que ya alguien sabe, tipo Hollywood, Hollywood decimos como una cabeza, ¿no? Como que Hollywood sabe y te lo va tirando de a poquito, como hicieron con los ovnis, como hicieron con el coronavirus, como supuestamente hicieron, ¿no? No, yo creo que, a ver, todo lo que es cine catástrofe siempre garpa. A mí me encanta ver las películas que un asteroide es estrella contra la Tierra, Día de la Independencia. Entonces, me parece que siempre garpa eso, ver el mundo arder y ver un escenario posible. Obviamente, ahora estamos muchos más sensibles después de haberlo vivido de tan cerca. Y el tema de las pandemias, o sea, estuvieron presentes desde la historia de la humanidad. El tema es de que ahora tenemos los medios para contar historias a partir de eso. Claro, sí, sí. Espero que no llegue de verdad lo del tema de los zombies, ¿no? Porque eso sí me asustaría un poquito. Ahí sí. Porque viste que hay algunas películas que te lo muestran como The Walking Dead. Un escenario posible. Que son... Sí. Yo creo que no. O sea, me gusta mucho ese tipo de contenido consumirlo, pero la verdad es que... Que no llegue. No, que no llegue. Bueno. La verdad es que prefiero que pase. Y bueno, también, si esta serie sirve de alguna forma para concientizar, para ver un escenario posible que es terrible y de alguna forma digo, bueno, che, pará, puedo empezar a reducir mi huella, bueno, bienvenido sea. Vamos a ver si funciona de esa forma o si es solamente entretenimiento. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Bueno, y ahora, si no tenemos ganas de ponernos ni profundos, ni reflexionar, ni nada de eso, nos podemos ir a Netflix porque ayer se estrenó un reality show que se llama La Ley de la Selva. Y esto es. Un reality show que es medio hijo de Survivor o Expedición Robinson, medio hijo de Gran Hermano y medio hijo de Among Us. Y acá me decís, ¿qué es esto? Bueno, es un reality show de supervivencia, la Expedición Robinson, donde dos equipos deben colaborar o sabotearse mutuamente para llevarse un premio que es millonario. No saqué la cuenta porque son mexicanos, pero son dos millones de pesos. Sé que debe ser mucho más que nuestros dos millones de pesos, seguro. Debe ser mucha guita. Bien, esta gente está en una selva y el plus acá, a diferencia de, bueno, ya vimos un montón de realities de supervivencia, ya mencioné, bueno, Survivor o Expedición Robinson tuvimos acá, había otros que eran la misma, bueno, hay un millón de esos, pero la idea es que acá se van a retar los valores morales de esta gente y dilemas éticos. De si van a trabajar por sí mismos, con su propio beneficio, llevándose platita aparte, o si colaborar con su equipo y apostar un premio mayor. Acá, la producción muy, muy bicha, lo que va a hacer es intentar convencer por separado a distintos participantes de hacer acciones que pueden sabotear a su propio equipo o favorecer a otro equipo. Pero se van a poner como, bueno, a ver, por ahí no ganás los dos millones, pero si vos haces esto te voy a poner cien acá. Entonces, bueno, se pone como más interesante porque dentro de tu propio equipo vas a tener gente que no va a querer que gane equipo porque prefiere llevarse plata en mano. Claro, muy, 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 muy complejo los productores, ¿no? Muy heavy, ¿viste? Pasa en la vida, pasa en los realities. A mí me interesa, obviamente, todo esto, ya sabemos que los realities están guionados, pero bueno, me interesa verlo, tal vez tengo ganas de divertirme un rato y ver para qué lado me lleva este contenido. Aparte, bueno, los capítulos son de 40 minutos, una hora máximo, y son 8 episodios y ya están todos disponibles en la plataforma. Eso es bueno. Eso es bueno, así que si quieren desenchufar, tal vez pueden ir por ese lado. Bueno, el documental, vos preguntabas un documental. ¿Cómo vienen con el tema Pornhub? Yo sé que estamos en horario de protección al menor, entonces no nos vamos a meter en demasiados detalles, pero ¿lo tienen? Sí, lo hemos hablado acá, creo que la semana pasada, porque esa página está entre las más vistas por los argentinos y tiene millones de entradas a la página. Sí, Manu. Está entre las 10 más vistas. Viste, ahí está. Justo con otro sitio también, Triple X. Ok, bueno. Para los que no saben de qué hablamos, Pornhub es una de las webs, como mencionan los chicos, más populares de contenido para adultos, ¿sí? Sí. Bueno, llega Netflix, ya llegó de hecho, se estrenó ayer también, el Clímax del Millón, la historia de Pornhub. Esto es un documental que quiere desentrañar el éxito y todos los escándalos de la web de contenido para adultos más popular. Acá vamos a encontrar entrevistas a actores, activistas y ex empleados. No les cuento muchísimo más porque no la pude ver todavía, me quedé dormida también, pero la tengo listada para el fin. Esta dura una horita y media y la encuentran por Netflix. Ahí está, recién levantaban los bracitos del otro lado. ¿Tipos festejando que van a poder ver una serie en Netflix? Bueno, está bien. Es un documental, probablemente va a estar bastante cuidado, pero bueno, es interesante. A mí me gusta ver también como el detrás de, hay otro documental en Netflix que habla de las redes sociales, cómo se maneja Tinder. No creo que muestre nada al triple X. No, no creo que Netflix no lo hace. Aparte de última, van a la página. Claro, a la fuente, a la fuente. Claro, van a la fuente. Que yo creo que debe haber varios de acá que deben estar en ese top 10 de haber entrado en esa página. Yo ya dije, yo colaboro en el ranking. Ok, acá, en la última palabra, cada uno puso su granito. Claro. Está muy bien, chicos. Mati la tiene como página de inicio. Tiene la casita y te lleva a Xvideos. Bueno, mientras la tengas en la casa y no en el laburo, está todo bien, ¿no? Sí, eso seguro, eso siempre. Bueno, ¿qué más hay? No nos vamos a meter en ese tema, por las dudas. No, no, ahora ya nos vamos para otro lado. Dejamos a Pornhub de lado. Y les voy a recomendar también una película. Porque, bueno, ya tenemos reality show, miniserie, tenemos documental y nos queda una peli, por lo menos para ver en casa. Esta peli la van a encontrar en Amazon Prime Video, sé o video, porque no soy latinoamericana del centro de Latinoamérica. Soy argentina, entonces la van a encontrar en Amazon Prime. Y yo la conozco como Fall, pero acá en Latinoamérica creo que le pusieron Vértigo. A mí Vértigo me presenta confusión porque es una película muy clásica y muy famosa de Hitchcock que se llama así y esta no tiene nada que ver. Se estrenó el año pasado en cines. Bueno, esta es otra peli también del tema de supervivencia y tiene muy poquitos personajes. ¿De qué va? Becky y Hunter son dos amigas aficionadas al alpinismo. Son muy lindas, muy hegemónicas, muy cancheras, pero tienen la mala suerte de quedar atrapadas en una torre de telecomunicaciones de unos 600 metros. ¿Por qué? ¿Cómo fueron a parar estas pibas ahí? Bueno, una de ellas es youtuber y le parece como una buena idea para atraccionar seguidores y demás. Pero bueno, no, no, mi cielo. La verdad es que te metiste en una súper complicada. Sin provisiones, afectadas por el vértigo, el clima, unos buitres que andan ahí dando vueltas, la desideración y encima sin Wi-Fi porque tienen todo este artilugio tecnológico pero no tienen Wi-Fi, no tienen señal y no pueden pedir ayuda. Tienen que resolver cómo salir vivas o no de este quilombito. Bueno, a ver, es una peli muy en el tono de 148 horas, 128 horas, no me acuerdo cuántas horas eran, pero el tipo que quedaba atrapado en una montaña, con una roca, de esas que son como muy claustrofóbicas y que con un solo escenario tiene que explotar un montón de recursos, no solo para entretenerte, sino para que se pueda desenvolver el actor y, bueno, y llega a buen puerto a lo largo de una hora y media. No se parece a Secreto en la montaña, ¿no? No, no, va por otro lado. Acá tenés unas pibas colgadas de una antena. Sí. Que tienen que ver cómo hacen para salir de esa y encima, bueno, la tensión que ya hay entre ellas, porque obviamente hay una subtrama que no la vamos a spoilear acá. Dentro de este género, no es mi favorita, pero la verdad es que es cumplidora. Hay tensión, entretiene, las actuaciones zafan, no son excelentes, pero están bien. Y lo que les decía, genera esta atmósfera que es como súper claustrofóbica y en este caso, o sea, están al aire libre, ¿entendés? O sea, cielo abierto, pero es esta tensión que se genera con esta situación y con estos personajes que la hace funcionar bastante bien. Sí. Bueno, ya tenemos entonces todo para el fin de... ¿Te quedó alguna? No, lo que sé... Bueno, me quedaron un montón afuera, pero tuve que hacer una selección porque si no, nos vamos de mambo. Menciono muy por arriba, si quieren aprovechar la promo de Mercado Activo en los cines, que los lunes, miércoles, lunes, martes y miércoles creo que tienen un descuento importante, allá van a encontrar a Shazam Furia de los Dioses, que es la secuela de Shazam, la película de 2017 de DC, que es de un héroe muy divertido, porque en realidad es un niño adolescente que adquiere poderes y cuando dice Shazam se transforma en este... Es muy gracioso, es muy entretenido, acá llegó también... También la secuela, parece que es la segunda y la última, pero bueno, es una peli tal vez que pueden ir a ver en familia y también hay otra película que está protagonizada por Adam Driver que se llama 65, al borde de la extinción. Esto a mí me genera mucha curiosidad porque tenemos Adam Driver, tenemos dinosaurios, tenemos espacio... Dinosaurios, es una peli de acción, dura una hora y media, es de los escritores de Un Lugar en Silencio y producida por Sam Raimi, así que, nada, tiene esas dos opciones si quiere ir al cine también. Perfecto. Lisa, nos volvemos a ver el jueves que viene. Nos volvemos a ver el jueves que viene. Si llegamos con el tiempo, me mando para el estudio. Y si no, seguiremos por acá. Dale, te esperamos cuando quieras. Dale. Saludos chicos, buen finde. Y ahí pasaba Lisa con la columna de cine, series, streaming, todo lo que trae todos los jueves y nosotros nos empezamos a despedir mañana, último día de la semana, a partir de las 4 de la tarde como siempre, con un nuevo programa de La Última Palabra.